Ahora recuerdo aquella vez Cuando el reloj nos envolvió Una mirada inmortal Que de tus ojos escapó Fuiste mi llanto Que brotó de tus ojos Mi tiempo y mi canción También mi voz Dentro de mí estabas tú Mi amor de vida fuiste tú Le pido al viento Que te haga regresar Sentir tu aliento En mi soledad Dime si también Al igual que yo Mueres por volver Cada día pensándote Te has convertido en mi fe Aunque nada Ya es igual Aunque ya es tarde Para recomenzar Se me va la vida Volverte llegar Cada día pensándote Te has convertido en mi fe Aunque nada Ya es igual Se me va la vida Volverte llegar Al igual que yo Mueren por vos Toda la semana Toda la semana Toda la semana Gracias.